Chilangotown Los esperamos, tenemos el soliloquio de Carmen En el que dice pura puritita tontería Rolemos otra Rolemos otra que Tony dice pura tontería Pero un poco mas seria Y al ultimo para Convencerlos de nuestra actitud positiva El alejo diagonal Pendejo De la semana En el que los exhibimos A los políticos, a los artistas, a ustedes Cualquiera puede ser candidato de nuestra sección El pendejo de la semana Así como participar Tu te lo puedes llevar ademas Una bonita estatuilla aqui Solo necesitas hacer una pendejada epica Y con eso ya esta, asi que no se pierdan por favor Chilangotown Todos los jueves 6 de la tarde Adios Se me olvidaba Nuestra parte principal Tenemos invitados musicales de teatro Actores, actrices cantantes, poemas Lo que sea Es nuestra parte fuerte Todos los invitados No se pierdan Chilangotown No se pierdan 이 nos mueve Es nuestro Cuidado